ROLIN BOWER AL COMANDO ALBOSA Eres aquella primicia, promesa ficticia Ella se toma su capuchi, come un minoría Le gusta el sushi, es de apellido Bonucci, Wallet, Urla, Dolce, Pan Divisores, Gushy, Shushy Ella se le calmó Porque ella es vivir vivo Muy atractiva Siempre anda sumas y siempre anda activa Su actitud de bandido Es bien relativa Y nunca resta porque no es negativa Ella es vivir vivo Muy atractiva Siempre anda sumas y siempre anda activa Su actitud de bandido Es relativo y jamás resta Porque tú quieres money, 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 money Tú quieres cien por ciento sexo Amor no te conviene Le cobra el impuesto a todos ustedes Y el amazonaito en todas las redes Y no me agobias y me quemas Y me mientes Y no me agobias y me quemas Eso no es tema Te enamoraste el Zulu Y ese es el problema Palejate de mi papi Y será que dilema Le dijo ella al bro Y si el problema es que está buena Porque ella es vivir vivo Muy atractiva Siempre anda sumas y siempre anda activa Su actitud de bandido Es bien relativa Y nunca resta porque no es negativa Ella es vivir vivo Muy atractiva Siempre anda sumas y siempre anda activa Su actitud de bandido Es relativo y jamás resta Oye bro que es que tú crees que fue lo que pasó Vino un fulano de tal y la ilusionó Con ella durmió, con ella amaneció El cuate se fue y nunca más volvió Porque la lie le dijo good bye Every day, every night La dejaste stand by Hardcore, ella es un fight ¿Cuál es la tarde de este weekend que estoy redime? Si al lado mío yo no tengo ni un boy Porque ella es vivir vivo Muy atractiva Siempre anda sumas y siempre anda activa Su actitud de bandido Es bien relativa Y nunca resta porque no es negativa Ella es vivir vivo Muy atractiva Siempre anda sumas y siempre anda activa Su actitud de bandido Es relativo y jamás resta Ella se toma su capuchis Come en minoría Le gusta el sushi Es de apellido Bonucci Igual le curla dolce pan Y visores gucci Shushi Ella se le quemó Uno nunca hace lo que hace Hasta que lo hace La perdiste en tu mundo La envolviste y la metiste Sin queguilla En Alice en el país de las maravillas Oh 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 Esto es New Wave Oh No, 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 rollin' power al comando Se le quemó Y las nenas de la new wave Fa' hacer wish at a wish at a wish at a wish El bossa Otra cosa, otra cosa Esto es otra cosa, bien que lo Yoga el divertente, hay a business class Se siente free al hobby Seguire ya, ya, dile pretty shock Yo soy mal, brrr, horrible A la edita, eh, esto es otra rellao Fatal